Buenas noches, saludamos a los televidentes en Córdoba, Sucre, Bolívar y Norte de Antioquia y a quienes nos siguen en nuestra página web nortevision.tripod.com Vamos una vez más a nuestra emisión de hoy 7 de diciembre de 2011. Estos son los hechos que se constituyeron en noticias en el departamento de Córdoba. Bienvenidos. Siguen las reacciones en el departamento de Córdoba por el asesinato de la líder comunal en Jaraquiel. El comandante de la policía y el alcalde de la ciudad ofrecieron 10 millones de pesos como recompensa. El comandante de la policía entregó detalles sobre el asesinato de la líder comunal ocurrido en el corregimiento de Jaraquiel, jurisdicción del municipio de Montería, acto que ha causado conmoción en esta parte del país. Justo cuando estábamos reclamando que no hubiera violencia, unos asesinos cobardes que son capaces de atentar contra una mujer inerme, una mujer que es una luchadora de la comunidad. Sucede este hecho, en este momento el grupo investigativo de la SIJIN está recopilando información. Hemos ofrecido 10 millones de pesos de recompensa a quien nos dé información sobre los responsables de este homicidio. Hay muchas posibilidades, ya que hemos recolectado buena información en el lugar donde sucedió el caso. El alcalde a su turno también condenó el vil asesinato. La versión parte del hecho de que su hermano estaba en la parte derecha de Jaraquiel, Jaraquiel es un corregimiento que tiene viviendas en ambos costados del río, y ella fue a cruzar el río a buscar a su hermano, que entre otras cosas es campeón de boxeo, el medio urango, y cuando llega a la otra parte del río la esperan dos hombres en una moto y la asesina. Desafortunadamente, en este momento no tenemos esclarecimiento todavía de los hechos, estamos apenas dándole apertura a la investigación, pero no descansaremos como este, como otros homicidios de personas inocentes que han caído en esta violencia cruel que azota el departamento, para dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales de este lamentable crimen. Las autoridades tratan de establecer los móviles de este asesinato. Alejandro Leónz, gobernador electo de Córdoba, afirmó que la gobernadora tiene razón cuando dice que no llamará a extras a los diputados. El gobernador electo de Córdoba respaldó a la gobernadora en el sentido de no llamar a los diputados a sesiones extras, dada la importancia de los proyectos que quedaron en curso, especialmente el plan departamental de aguas. Ya la asamblea, pues, clausuró su, terminó pues con las sesiones ordinarias, y si la gobernadora tuvo a bien no llamar a extras, pues, que considera que se culminó satisfactoriamente, que no tiene ningún requerimiento a petición para la asamblea. Precisamente sobre el plan departamental de aguas, el nuevo mandatario departamental aseguró que buscará todos los caminos para salvar el proyecto. Eso es un imperativo, nosotros no podemos dejar en la mitad del camino un proyecto importante para el departamento, al que además se le ha invertido una gran cantidad de recursos. A partir del primero de enero buscaremos, obviamente, emprenderemos más bien las acciones para poder culminar satisfactoriamente el plan de aguas. Sobre el crédito que iba a hacer la gobernadora, si los diputados le otorgaban facultades, aseguró. Hay un concepto de la procuraduría que así lo dice, que es totalmente diferente, que es un control de advertencia que ustedes deben conocer. Las declaraciones fueron entregadas por el nuevo mandatario, luego de revisar las actividades de empalme que se cumplen en este momento. Las finanzas del departamento de Córdoba están en coma. Las regalías se perdieron en un 50%. La situación es crítica, así lo aseguró el gobernador electo a los medios de comunicación. La estructura no se ha determinado, estamos pronto a dar el nombre, ya está el gobierno, el doctor Johnny Besaile. El gobernador electo del departamento calificó como delicada las finanzas de Córdoba debido a las deudas. No preocupados en el sentido porque sabíamos de antemano la situación compleja que atraviesa el departamento, pero sí esto nos obliga a gestionar, a buscar recursos ante el gobierno nacional para poder realizar esas obras que necesita el departamento de Córdoba. Lo preocupante, según el mandatario, es el tema de las regalías. Hay que revisarlo bien, obviamente nosotros de entrada entre las regalías directas perdemos una gran cantidad de recursos. La costa, en su gran mayoría, los departamentos son productores de recursos naturales no renovables y por lo tanto beneficiarios en el sistema actual de regalías directas y esto nos afectaría, digamos, de manera inicial un poco. Sin embargo, vamos a mirar a ver cómo sería esa redistribución, cómo podemos buscar que el gobierno, a través de los sistemas que ha implementado para ellos, en esos comités regionales, podamos compensar de alguna manera esa pérdida que tenemos de las regalías directas. Según el electo gobernador, Córdoba estaría perdiendo el 50% de las mismas. Casi la mitad. ¿La mitad es cuánto más o menos? Es más o menos una 40, 50 mil. Eso es variable porque depende también de las operaciones que se hagan con relación al níquel. Está sujeto a eso, pero en porcentaje es más o menos el 50, de lo que se tiene pronosticado para el año entrante pueden ser alrededor de 40, 50 mil millones de pesos. Pero como te digo, como la regalía no es algo vivo, sino que está sujeto a las operaciones. En este caso de nosotros, por ejemplo, Cerro Matoso puede estar sujeto a las variables económicas del momento. Finalmente aprovechó para revelar el nombre de los secretarios de su despacho que comenzarán su trabajo el próximo año. La estructura no se ha determinado. Estamos pronto a dar el nombre. Ya está el gobierno, el doctor Johnny Besaile. Está en tránsito Carlos Alberto Castaño. Tenemos aquí una secretaria de Hacienda de Montería, el asesor jurídico de Lorica, el secretario de Gobierno de Sagún, el doctor Carlos Alberto de Cienaga de Oro. Está el doctor Gerardo Rodríguez, que va a llegar a la Secretaría de Desarrollo Económico y Agroindustrial, que es de CRT. ¿Y prensa va a quedar en el mismo equipo? No, hasta ahora estamos definiendo los nombres de las personas. Harán parte del empalme, pero será al final de todo este camino. Las declaraciones fueron entregadas por el gobernador al término de una rueda de prensa. Luis Quinto Burgos, nuevo director de INVIAS, dijo que su prioridad será revisar los contratos de las obras y aplicar los correctivos. Son muchas las expectativas del nuevo director de INVIAS Regional Córdoba. Así lo reveló el ingeniero civil, quien acaba de tomar posesión de su cargo ante el director nacional de INVIAS en la capital del país. Bueno, en estos momentos estamos desarrollando ya los proyectos que vienen de tiempo atrás. Estamos tratando de sacar adelante algunos convenios con los municipios, con el departamento de Córdoba. Estamos haciéndole el seguimiento para sacarlos adelante y terminarlos con bien. Aseguró que en lo que tiene que ver con el incumplimiento de algunos contratistas en las obras, será severo, pues no permitirá improvisaciones en los trabajos, incluso si es necesario dar a caducidad a los contratos. Esos proyectos, ya la dirección regional tomó cartas en el asunto y se están haciendo los procesos jurídicos pertinentes para declararles la caducidad. Ahí ha habido de todo un poco. La verdad es que la dirección que llevaba la doctora Livia ha manejado el asunto con altura y como manda la ley. Aseguró que las vías de Córdoba no están tan deterioradas como lo dicen. Según él, la situación no es grave. La verdad es que no tan grave como se pensaba, pero estamos mirando y estamos haciéndole un seguimiento a todas las vías. Estoy leyendo los informes que encontré y vamos a analizar y para establecer los derrateros a seguir. ¿Cuáles son las vías más graves? ¿La vía más grave con la zona? Hasta ahora, bueno, en la red terciaria. La red terciaria es la que tiene un poquito más de complicación, pero eso es normal con este invierno tan crudo que nos ha azotado. Finalmente, y al tocar el tema sobre la construcción del tercer puente sobre el río Sinú en la ciudad de Montería, afirmó que como ingeniero le gustaría que ésta se construyera a la altura del barrio Mocarí por varias razones. A mí personalmente me gusta en Mocarí, me gusta en Mocarí porque así evitaría que mucho, mucho transporte pesado entrara a la ciudad. Las declaraciones fueron entregadas por el funcionario al término de una reunión con el secretario de Infraestructura. Moradores de varios corregimientos en Montería siguen pasando necesidades como consecuencia de las inundaciones porque el gobierno los ha dejado solos. Pese a que las lluvias han cesado un poco en la zona rural de la ciudad de Montería, aún hay familias con el agua al cuello, tal como lo revela este habitante de Nuevo Paraíso, quien desesperado clama por la ayuda para sus comunidades. En este momento pues la situación es que realmente la ola invernal que azotó este lugar del municipio causó daños en la cosecha de nosotros los campesinos, dejando totalmente unas pérdidas incomparables donde realmente las cosechas quedaron bajo el lodo y malezas que arrastró la corriente que estuvo la creciente, las pavas. Aseguró que en su corregimiento hay familias viviendo con el agua porque no tienen a dónde ir. En este momento hay una familia bajo el agua que es en la vereda Caño Viejo, hay cinco viviendas que están sufriendo de esta crisis que nos afectó en Caño Viejo, La Mora. Enfatizó que las necesidades son muchas, pero en este momento requiere con urgencia. Necesitamos alimento, colchonetas y necesitamos tordillos, medicamentos, y lo que más preocupa es que hace 15 días no tenemos servicio médico, porque el campo del amparo nos quitó el médico que venía haciendo una buena labor, una médica que se ganó la comunidad, que realizó un buen trabajo y la gente la quería mucho, ahora nos las quitaron y la necesitamos en este momento de crisis. Lo más importante para este líder es que les devuelva al médico que les quitaron. A raíz de las constantes quejas que se vienen presentando en las empresas de régimen subsidiado, donde la atención al paciente no es la mejor, la Secretaría de Salud Departamental afirmó que se trabaja con los pocos recursos para mejorar esta situación. No, recuerden que la obligación del régimen subsidiado son de las EPS subsidiadas. Cuando son medicamentos que son no pocos, son de nuestra competencia. Recordemos también que estamos a final de año, ya estamos en un cierre presupuestal, ya los recursos son supremamente escasos, sin embargo nosotros estamos mirando cómo vamos solucionando los problemas urgentes que se nos están presentando. Aseguró que los recursos son muy poquitos para la demanda de servicios que se presenta. No, sí hay, pero muy poquitos y la demanda es mucho mayor a lo que hay, entonces tenemos que, digamos, medir cómo, cómo, qué, qué, qué se está autorizando con prioridad. Porque siempre le dicen eso a la gente, que se quedaron sin plata. Claro, recuerden que estamos a final de año y a final de año prácticamente el presupuesto está agotado. Y aprovechó para revelar las cosas que no pudo hacer por falta de recursos, como su frustración. No, la secretaría hemos hecho mucho, hay mucho por hacer, ya se lo hemos dicho al nuevo secretario, al secretario destinado por el nuevo gobernador, hay muchas actividades que hay que hacer, hay que mejorar muchas otras cosas, de todos modos pues yo creo que ni en cuatro años uno logra hacer todo lo que quiere, hay muchas limitaciones presupuestales, muchas limitaciones políticas, limitaciones de las personas, pero me voy con muchas satisfacciones, satisfacción de que se cambió la imagen que se tenía de la secretaría, se cambió el ámbito laboral de la gente, que eso es importante y eso asimismo la misma gente que tiene 20 y 30 años de trabajar con nosotros, viene ya con otro aire, con otros ánimos a trabajar y eso es un compromiso para la secretaría y es un compromiso para la comunidad. Las declaraciones fueron entregadas por la funcionaria al término del Consejo de Gobierno. Gracias.